Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a nuestro canal a un nuevo video. Gracias por estar aquí, por no abandonarme y siempre estar aquí conversando conmigo. El día de hoy yo les traje un video que probablemente ya lo saben, ya saben cuál es. Y sí, estaremos hablando de unos consejitos que nos van a ayudar a ser más optimistas, a llenarnos de optimismo en estos tiempos que es un poquito complicado con tantas noticias no muy buenas que escuchamos, pero es posible. Es posible volvernos más optimistas y además eso va a ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo muchísimo y por ende nuestra calidad de vida. Así que no voy a hacer esta introducción más extensa, vamos a ver el resto del video. El primer consejo que me gustaría compartir contigo es el tratar de alejarnos de las noticias malas. Ojo, no estoy diciendo que vamos a cerrar los ojos a la realidad. Sí, la realidad es una, pero tampoco es necesario estar 24-7 escuchando noticias malas, leyendo noticias malas, viendo reportajes sobre noticias malas. No, no. Apaguemos el televisor, cerremos redes y tratemos de enfocarnos en lo bueno. Si vamos a buscar noticias que sean cosas buenas. Porque si no, es como estarnos alimentando constantemente, es como estar alimentándonos, comiendo cosas malas para nosotros, para nuestro cuerpo. No queremos, ¿verdad? Y en este caso esas noticias son malas para nuestra mente. Así que yo los invito allá, alejarnos de todo eso malo, que si alguien viene a nosotros y nos va a contar cosas malas, constantemente está diciéndonos cosas negativas, sobre, mira, pasó esto, pasó aquello. No, no. Eso, aunque no lo crean, nos va a desestabilizar emocionalmente y mentalmente también. Así que los invito a alejarnos de toda esta noticia negativa. Esto que les voy a decir me encanta y es rodearnos de personas positivas. Yo sé que las hay, yo sé que ustedes la conocen, las conocen. Hay muchas personas que tienen una energía increíble, que hablan con ella y se les alegra el día. Que no importa la situación, pero solamente hablar con esa persona o con solo ver a esa persona es como un sinónimo de alegría, es sinónimo de positivismo, de buena aura. Entonces eso, vamos a rodearnos de personas positivas. Trata siempre de ver el lado positivo de las cosas. Suena fácil, yo lo sé, pero en la práctica a veces nos cuesta un poquito. Pero es posible. Tratemos de ver siempre el lado bueno de las cosas. Hay una frase que me gusta mucho, que no recuerdo si va así como se las voy a decir, pero el mensaje es el mismo. Y es, dice así, dice, a veces hay bendiciones que se disfrazan de tragedias. Y me gusta mucho porque yo creo que a veces hay cosas que suceden en nuestras vidas que no entendemos. A veces la vida, Dios, nos aleja de ciertas cosas y no comprendemos por qué. Y decimos, no, esto no está bien, yo quería aquello. Pero luego pasa el tiempo y poco a poco vamos entendiendo de que todo tenía un porqué, un propósito. Y que en ese momento no le vimos la razón, pero ya después de un tiempo, después de que hemos pasado ciertas cosas, le encontramos el sentido. Entonces yo creo que, sí, no es fácil aceptar muchas veces situaciones en nuestras vidas, pero creo que si mantenemos ese pensamiento de que todo pasa por algo, por algo debe de ser. Y dejamos de forzar las cosas, yo creo que eso nos va a llenar de mucho optimismo. Porque siempre sabemos que algo bueno vendrá, que algo bueno va a pasar. No sé si me expliqué, pero bueno, espero que sí. Algo que nos va a llenar muchísimo de optimismo es el ejercitarnos. Así es, como ya lo mencioné antes, no solamente ejercitar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Meditar, es muy importante meditar. Pueden también hacer yoga. Y bueno, eso, ejercitarnos, porque van a empezar el día de la mejor manera y además de eso, van a tener mucho positivismo. Se van a llenar de positivismo, ya que hacer ejercicio nos ayuda a liberar muchísimas endorfinas. No olviden también meditar, que es importantísimo, como ya lo mencioné en un video anterior. La postura es algo que no podemos olvidar. ¿Dejemos de estar así como queriendo hacernos pequeñitos, chiquitos, que nadie nos vea? No, vamos a tener una buena postura, mentón muy bien ahí arriba. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Si nosotros estamos con una buena postura, automáticamente nos vamos a sentir poderosos, nos vamos a sentir bien, llenos de valor. Y es muy contrario a que estemos así, como haciendo unos pequeñitos, como que, no, yo no soy capaz de hacer aquello. No, vamos a tener una buena postura y vamos, aunque no lo crean, a sentirnos muy optimistas. Respetar nuestros horarios también es un punto muy importante. Debemos de respetar nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de recreación, nuestros horarios para dormir. Por favor, el dormir es... Yo sé que ustedes ya dirán, bueno, ya sí, el dormir es vital, pero muchas veces no respetamos nuestro horario, dormimos tres, cuatro horas. No, es importante respetar, respetar esos momentos en el que muchas cosas suceden mientras dormimos, nuestras células se regeneran, nuestra mente, nuestro cerebro pasa por una serie de pasos al momento de dormir. Así que, chicos, por favor, vamos a respetar nuestros horarios. Vital. Ríe más. Sí, ríe más. Vele el lado positivo a las cosas. Ríete si algo de repente no salió como esperabas. A veces reírnos de nuestros problemas creo que es la mejor terapia. Y así nos va a dar mucho más optimismo. La alimentación es sumamente importante y es importante estar viendo y estar cuidando qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Sí, evitemos excesos, por favor. Tratemos siempre de ir de la mano de un profesional que nos ayude, que nos guíe en la alimentación saludable. Es muy importante. Mantén un diario de agradecimiento. Es difícil al principio hacerlo, pero por favor, trata de un cuadernito. Todos tenemos en casa un cuadernito, unas hojitas allí y escribamos por qué estoy agradecido hoy día. Esto es algo que vemos mucho ya en redes sociales, pero no lo aplicamos. Traten de aplicarlo. Seamos disciplinados y créanme que este diario de agradecimiento nos va a llenar de mucho optimismo. Muchísimo. Y por último, pero no menos importante, ya que hay muchísimos otros consejos, pero estos son unos cuantos que quise recopilar, es el tratar de identificar en qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas. Aunque no lo creas, eso también te va a hacer muy optimista. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero les haya sido muy útil, lo puedan compartir con más personas y lo apliquemos. Cuéntame en los comentarios qué otro consejo crees tú es importante saber para ser más optimista. Yo les envío un beso enorme, un abrazo. Espero que se cuiden muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.